Bienvenidos alumnas y alumnos de primer grado de secundaria. Gracias por ver esta transmisión correspondiente a la asignatura de lengua materna. Yo soy Leslie Mendivil y tengo el gusto de presentar al profesor Eric Ruiz, quien se encargará de dirigir la clase de hoy. Bienvenido maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Leslie? Muchas gracias. ¿Qué tal alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Regreso a Clases por Televisión en Línea. Los saluda su profesor Eric Ruiz Esástica. Como ya lo mencionó Leslie, estoy a cargo de trabajar con ustedes en la asignatura de lengua materna. En este programa compartiré información con ustedes para que juntos podamos seguir aprendiendo en este periodo de contingencia, en el que hemos aumentado nuestra paciencia y tolerancia, además de conocer otras maneras de trabajo colaborativo. Es importante señalar que este programa tiene la finalidad de apoyar a las maestras o maestros al abordar los temas que podrán revisar en sus libros de texto gratuito, para dar continuidad al trabajo que se desarrolle en cada sesión. Para iniciar, compartiré con ustedes la siguiente frase. La lectura aleja de nosotros tres grandes malos, el aburrimiento, el vicio y la ignorancia. Reflexionen sobre ella, ya que esta sesión está dedicada precisamente a la lectura, una actividad que nos transporta a diferentes lugares y momentos. El programa de hoy se titula Aventuras en el Tiempo, y durante los siguientes minutos continuaremos con el proceso de leer textos pertenecientes a diferentes subgéneros narrativos, desde nuestros hogares. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión de Aventuras en el Tiempo son Libreta de apuntes, Polígrafo, El libro de texto gratuito Lengua Materna. Les sugiero tomar notas sobre los temas vistos, así como apuntar cualquier duda, inquietud o dificultad que tengan durante el planteamiento del tema. En el transcurso de la sesión, les propondré algunos retos que deberán resolver. Algunos los podrán solucionar con ayuda de su libro de texto, y otros al reflexionar en torno a ellos. Si por algún problema técnico o circunstancias ajenas no pueden ver completo el programa, o incluso quieren volver a verlo, les recuerdo que este se repetirá. Esta clase está enfocada al ámbito de la literatura. Tiene como aprendizaje esperado, lee narraciones de diversos subgéneros, como ciencia ficción, terror, policiaco, aventuras, sagas u otros. A través de la sesión, aprenderán a distinguir algunos subgéneros de la narrativa e identificarán sus nombres y características. Para ello, es importante que comiencen a conocer la vasta diversidad de subgéneros que existen, y así puedan elegir alguno que llame su atención. Para comenzar, les presento el video de los subgéneros narrativos 2, el cuento policiaco. Pongan atención, pues conocerán algunos aspectos importantes de este subgénero. Vamos a verlo. Bienvenidos a su reality show, Cocina de Autor. En el Café de las Musas, hoy hablaremos de los cuentos policíacos. Nos acompañan el investigador Auguste Diupa, personaje de los crímenes de la calle Morgue, y un agente de la policía francesa para hablarnos sobre el subgénero policiaco. Gracias. Lo siento, estoy recibiendo un mensaje sobre el caso que estamos investigando. Este terrible caso pronto tendrá una solución, se los aseguro. El subgénero policiaco nació a mediados del siglo XIX. Época en que la sociedad se nutría de la creciente criminalidad urbana y gracias al auge de la cultura científica. El atractivo de este subgénero literario es el modelo de la intriga. La presentación del enigma de un crimen y la construcción de las conjetugas para resolverlo. Jorge Luis Borges nos propone leer, como historia de detectives, El Quijote de la Mancha. ¿Cómo sería este ejercicio? Sería más o menos así. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. Con esta simple frase llenamos al lector sus picas e incrédulo de sospechas. Sí, lee. En un lugar de la mancha, el lector supone que aquello no sucedió ahí. Luego, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿por qué Cervantes no quiere acordarse? ¡Eureka! ¡Claro! Seguramente, porque Cervantes es el asesino. La forma en la que se narran los hechos atrajo a más lectores. Es correcto. Esto se debe que a través de las deducciones se logra que detectives y lector busquen descubrir de manera conjunta la lógica de hechos aparentemente separados. Los protagonistas, detectives o investigadores tenemos una gran capacidad de razonamiento deductivo. Aunque me he topado con ciertos criminales, mis antagonistas, también inteligentes, pero dedican su mente al crimen. El de la calle Moj fue tan astuto que no dejó ninguna pista. Pego, nosotros hemos encontrado un mechón de pelo que no es de ser humano. Respecto a los policías, puedo decir que son personajes... Sí, honestos, aunque con muy poca imaginación y hasta cierto punto topes. Regresando al tema, el cuento policíaco. Presenta un crimen enigmático y a primera vista irresoluble. El detective todopoderoso usa la lógica y el ingenio para resolverlo. Y lo ayuda un fiel compañero que cuenta la historia y hazañas del investigador. La estructura del cuento policíaco implica que el lector sepa de antemano que habrá un crimen, un sospechoso, una investigación y un asesino. De modo que tiene una posición activa y expectante. ¡Ah, lo tengo! Solamente una fuerza sobrehumana pudo meter en la chimenea a una de las víctimas. Tenemos que irnos. ¡Ya sé que mató a madre e hija! ¡No, esperen, por favor! Queremos saber quién fue el asesino. ¡Por favor! Parece que tendremos que leer Los Crímenes de la Calle Morgue para saberlo. Esto fue su reality show, Cocina de Auto. Muy pronto tendremos más invitados en el Café de las Musas. ¡Hasta la próxima! ¿Qué les pareció el video anterior? Como se pudieron dar cuenta, el subgénero policíaco nació a mediados del siglo XIX y la temática principal de este tipo de narraciones es la intriga, en donde se pretende que el lector desee buscar y descubrir el enigma del crimen. ¿Qué fue lo que más les gustó de este tipo de subgénero narrativo? ¿Les gustaría leer una narración sobre el subgénero policíaco? Ahora veremos otro video en donde se presenta un subgénero narrativo muy popular, el de la ciencia ficción. ¡Corre video! Bienvenidos a su reality show, Cocina de Autor. Hoy, en el Café de las Musas, hablaremos de uno de los subgéneros literarios que se ha adelantado a nuestro tiempo, la ciencia ficción. Pi, nuestra inteligencia artificial, nos presentará a los invitados del día de hoy. Nos acompañan la escritora estadounidense Úrsula K. Levy, maestra de la ciencia ficción y la fantasía, galardonada con varios premios por su excepcional obra, y Simulfo García, inventor de la primera máquina del tiempo, personaje principal de la novela El Anacronópete, del escritor español Enrique Gaspar Irimbau. Para empezar, quiero compartirles que al desarrollar mis historias, comienzo por imaginar cómo sería el mundo en el futuro. Así es, en las narraciones de ciencia ficción se parte de la pregunta, ¿qué sucedería si proyectando una idea de futuro? El término ciencia ficción fue inventado en 1926 por el escritor Hugo Herzberg, quien lo utilizó en la portada de la famosa revista Historias Extraordinarias. Úrsula, ¿nos podría contar en qué ambiente se desarrollan estas narraciones? Los personajes están situados en un ambiente futurista. Por ejemplo, mundos lejanos a la Tierra, universos con leyes sociales distintas, territorios en los que se llevan a cabo batallas entre la naturaleza, el ser humano y lo tecnológico, y en los que conviven hombres con máquinas inteligentes. Desde la tecnología podemos adquirir capacidades que pensaríamos imposibles, como volar. En nuestras historias demostramos interés por los avances tecnológicos y reflexionamos sobre sus posibles riesgos y beneficios. Los personajes de ciencia ficción se ven enfrentados a los siguientes dilemas. ¿Qué valor tiene la vida humana en relación con las máquinas? ¿Terminarán las guerras gracias a la tecnología? También nos preguntamos sobre la posibilidad de conocer otros planetas habitados y exploramos la relación de los humanos con la vida artificial. En los relatos de ciencia ficción presentamos distintas visiones de la tecnología. Podemos mostrar relaciones optimistas entre el ser humano y las máquinas en espacios utópicos o distopías, donde se plantea la idea de cómo se puede usar la tecnología para dominar o reprimir a la humanidad. La ciencia ficción tiene la capacidad de inspirar debates filosóficos, sociales o científicos sobre la naturaleza del hombre y de la sociedad, de generar dudas y ensayar sus posibles respuestas. ¡Atención! Tenemos un enlace con uno de los precursores de este subgénero, Julio Verne. Buenos días. Solo quiero agregar que en muchos textos literarios de este subgénero hemos vaticinado los avances tecnológicos futuros. Por ejemplo, en mi obra de la Tierra a la Luna, escrita en 1865, describí un viaje a este satélite natural. Impensable, ¿verdad? ¡Hasta pronto! ¡Increíble! ¡Ah! Pero, antes de irnos, quisiera terminar con una frase de mi autoría. La ciencia ficción es una gran metáfora de la sociedad. Gracias a todos por acompañarnos. Muy pronto el Café de las Musas tendrá más invitados. ¡Hasta la próxima! Como se pudieron dar cuenta, desde hace años que se empezaron a escribir este tipo de narraciones, la tecnología y la ciencia ficción han tenido un papel importante en la humanidad, ya que los autores de estos textos siempre parten por imaginar cómo sería el mundo en el futuro. También es importante reflexionar sobre lo que estamos viviendo hoy en día. Quizá algún autor ya había previsto algo parecido en alguna de sus historias hace mucho tiempo, ¿no lo creen? Las narraciones nos ayudan a comprender mejor los acontecimientos, hechos o situaciones que se han dado en la humanidad y entender mejor el mundo en el que vivimos. Todo subgénero presenta personajes con ciertas características específicas. Por ejemplo, en los Crímenes de la calle Morgan, el personaje principal es un detective aficionado que resuelve diversos casos misteriosos gracias a su extraordinario don para el análisis y el razonamiento deductible. Probablemente conozcan a alguien con características similares o hayan oído alguna historia muy parecida a esta. ¿Recuerdan alguna? A partir de este momento ya tienen conocimiento sobre algunos subgéneros narrativos. A continuación, para ahondar más en el tema, les compartiré otros que son parte de esta lista. Profesor Erick, entonces podemos decir que hasta ahora solamente nos ha compartido dos subgéneros narrativos que son Policíaco y el de Ciencia Ficción. Usted que conoce muy bien sobre el tema, ¿podría compartirnos otros subgéneros narrativos para que los estudiantes conozcan más al respecto? Por supuesto que sí, Leslie. Existen una gran variedad de subgéneros narrativos, como Policíaco, Inicia con un crimen o una desaparición misteriosa. Ciencia Ficción Presenta sucesos que implican datos y descubrimientos científicos o tecnológicos que se toman como base para relatar hechos ficticios. Misterio y Terror Parte de un suceso sobrenatural, desconocido, oscuro y paranormal. Por lo general, los espacios, el tiempo y los personajes tienen rasgos fuera de lo común o extraordinario. Humor Enfatiza la ironía, la sátira, el sarcasmo, el desconcierto o situaciones extravagantes que provoquen la risa del lector. Histórica Relatan o documentan sucesos históricos o formas de ciertos grupos o personajes de determinadas épocas. Realista Relatan historias reflejo de la realidad. Los personajes y sucesos parecen tomados de la vida cotidiana. Hadas Se caracterizan por ser una historia ficticia que puede contener personajes folclóricos tales como hadas, duendes, elfos, brujas, sirenas, troles, gigantes, gnomos y animales parlantes, e incluir encantamientos que se desarrollan en un mundo irreal. Fantástico Sus personajes tienen poderes extraordinarios y los ambientes en que se desenvuelven son extraños. Hay magia y elementos sobrenaturales. Aventura Los sucesos que relata consisten en viajes a lugares desconocidos o peligrosos y sus personajes muestran inteligencia, pericia y valentía para enfrentar los peligros y el misterio que los acechan. Muy bien, maestro Eric. Considero que los alumnos y alumnas han ampliado sus conocimientos sobre los diferentes subgéneros narrativos que pueden encontrar para que puedan elegir alguno al momento de iniciar su lectura. ¿Puede ahora recomendarnos algunos títulos de libros para que los estudiantes puedan buscar para disfrutar de sus páginas? Claro que sí. A continuación, les compartiré algunos cuentos que pueden buscar en diferentes fuentes de información para que puedan elegir alguno que les interese leer. Mi querido planeta de Patricia Marchisci. El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Corazón del actor de Edgar Allan Poe. La joven del bello rostro de Pedro Pablo Sacristán. Leslie, ¿nos puedes ayudar con la lectura El almohadón de plumas de Horacio Quiroga? Claro que sí, maestro. El almohadón de plumas Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho. Sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante tres meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos, la blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía un otoñal impresión de Palacio Encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin de una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y a otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblado el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego, los sollozos fueron retardándose. Y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. Además de las recomendaciones que he compartido con ustedes, les sugiero que busquen por su parte cuentos relacionados con el tema de hoy. Para ello, deben tener claro qué tipo de subgénero les llamó más la atención y desean leer. Profe Erick, la clase de hoy ha sido muy interesante para las alumnas y alumnos que nos están viendo. Les cedo la palabra para que hagan a nuestros estudiantes una aportación más sobre el tema. Por supuesto que sí, les digo. Como pudieron ver, existe una gran variedad de narraciones divididas por subgéneros. El propósito de esta clase es que ustedes las conozcan y comprendan su importancia en la literatura con la intención de que se interesen por las obras de diferentes autores. Recuerden que el conocimiento es parte fundamental de la esencia y personalidad de las personas. Antes de despedirme, quiero proponerles un reto. Elijan un cuento de algún subgénero narrativo que les llame más la atención y leanlo. Después, compártanlo con sus familiares o amigos. Para elegir, pueden apoyarse en su libro de texto gratuito de primer grado o buscar otras fuentes que sean de confianza. Muchas gracias por su atención. Los invito a que continúen aprendiendo y por supuesto, que sigamos adelante en este ciclo escolar. Profe, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sin duda, mi subgénero narrativo favorito es el humor y el menos favorito es el terror. Muy bien, pero te invito a que le des una oportunidad a ese subgénero narrativo. Hay muchas obras muy buenas. Lo voy a pensar. Listo, terminamos la clase del día de hoy, pero aún nos queda mucho por descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Regreso a Clases. Hasta pronto.